Bueno, producto escalar El producto escalar de dos vectores es un número ¿Vale? Indica Si los dos vectores están así Indica, no sirve de mucho, no se usa mucho Lo que mide la proyección de un vector sobre otro Es decir, lo que mide esto Pero eso tampoco tiene mucha Mucha importancia Tiene importancia sobre todo para calcular el ángulo ¿Vale? Vamos a ver por qué El producto escalar tiene dos expresiones Dos formas de calcular Si yo tengo un vector U UX, UI, UZ Y V VX, VI, VZ El producto escalar es UX, las componente X Las componente Y Multiplicar más las componentes Z Al principio esto no tiene ningún problema Esto es directo Si yo tengo dos vectores 1, 2, menos 1 Y yo que sé 3, 1, 2 Por producto escalar va a ser 1 por 3 Más 2 por 1 Más menos 1 por 2 Queda 3 ¿Vale? No problem Otro concepto sobre vectores Que no he visto El módulo ¿He visto el módulo o no? Si, ¿no? Entonces el módulo de U Por ejemplo Que se expresa así Sería Como el teorema de Pitágora Pero con tres componentes En vez de con 2 ¿Vale? Bueno, pues combinando Estas dos cosas Hay otra expresión Por producto escalar Que es esta El producto escalar De dos vectores Es El módulo de uno Por el módulo de otro Por el coseno Del ángulo que forma Y eso te abre la vía Para calcular El coseno ¿Qué? ¿Dónde? Lo de el coseno Y eso Bueno, esto es así Da lo mismo Esto Da lo mismo que esto Vale Lo mismo Entonces tú de aquí Puedes decir Yo puedo despejar coseno Que va a ser El producto escalar Que es un número Partido Los módulos De los dos vectores Que son otros dos números Entonces yo puedo decir ¿Cuál es el coseno Que forman estos ¿Cuál es el ángulo Que forman estos dos vectores? Por arriba Hago el producto escalar 1 por 3 Más 2 por 1 Más menos 1 por 2 Y abajo El módulo de los dos Multiplicado 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Por 3 al cuadrado Más 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado ¿Vale? Arriba sería un 3 Y abajo Raíz de 6 Por Raíz de 14 ¿Vale? Entonces yo me hago eso Con la calculadora Y da Raíz de 21 Partido 14 O 0,3273 Entonces el ángulo sería El arco coseno De eso ¿Qué se hace con la calculadora? Shift 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 En grado lo ha puesto ¿En grado? Da igual Si lo quiere dar en grado Pues la pone en grado Si lo quiere dar en radiano Lo pone en radiales No, en grado no Te da 1 a 1 Ni idea Ni idea Pues ponlo en grado Shift Mode Dej Claro Claro Estamos muy raros Eso Ya está ¿Qué lo ha pasado? ¿Qué lo ha puesto? Dej Dej Ya está Ya está Para esto sirve pronto a escalar Ya está ¿Qué lo ha puesto? ¿Qué lo ha puesto? ¿Qué lo ha puesto? ¿Qué lo ha puesto?